La Asociación María del Pilar del sector de Achupalias, en coordinación con el MAGAF de Bolívar, maneja un invernadero desde hace dos años, con la finalidad de cultivar tomate en forma orgánica y de esta forma ofrecer a la población un producto de calidad. Con el MAGAF hemos empezado haciendo este trabajo, estamos a cargo de los dos invernaderos. Es un proyecto que hemos tenido a través del MAGAF, nos han ayudado con esto del tomate. El MAGAF aporta con la infraestructura y la asistencia técnica y la asociación con la mano de obra. Con el MAGAF hemos hecho un convenio, en el que el MAGAF nos daba todo este instrumento, ponía a la ingeniera y nosotros apostamos con el trabajo, con todos nuestros compañeros. A través de este proyecto se ha logrado integrar a la juventud en un programa productivo. A base de este estamos también uniendo a la juventud, a nuestra gente de nuestro alrededor, animándoles, dándoles apoyo para que se animen. Como usted ve, ya hemos hecho, esta es ya creo que la cuarta cosecha del tomate. El tomate lo estamos vendiendo aquí en la ciudad de Guaranda mismo. Y también agradecer a los que consumen, a los que ven este medio de comunicación, agradecerles el canal, también agradecerles a ustedes que nos han venido a entrevistar. Muchas gracias. 14 socios integran esta organización y se dedican al manejo del invernadero. O sea, nosotros tenemos planificado aquí, cada viernes de cada semana, hacemos una minga entre todos los compañeros, vimos qué es lo que está de hacer. Entonces, a través de este proyecto lo que hemos hecho es bajar un poco, digamos ya no consumir muchos químicos. Por ejemplo, este tomate que usted ve aquí, este es ya prácticamente no tiene los químicos, es 100% orgánico. Y usted verá el resultado, yo creo que también las personas que han consumido, porque aquí en Guaranda hemos vendido a muchos restaurantes, muchas personas nos han hecho y nos han pedido, han dicho, sí, es muy lindo, está muy más sabroso que los otros. Este es el aporte informativo de Ángel García para Guaranda TV.